Como una de las grandes promesas de las pesas del Valle del Cauca y Colombia, ella es un claro ejemplo de los frutos que rinde el trabajo del gobierno del Valle a través de programas como los semilleros deportivos. Comencé en los semilleros deportivos hace cuatro años. Primero comencé con el deporte y después la entrenadora me buscó por el talento. Esta yumbeña de 16 años cuenta con una genética, disciplina y destreza inigualables. Herencia de su padre Henry Murillo, gran exponente de las pesas en Colombia. Los semilleros deportivos han beneficiado mi vida por las capacitaciones que dan y nos dieron un kit como de desayuno en su época y el acompañamiento que tengo con la entrenadora muy bueno. Nicole, bajo la orientación de su monitora de semilleros deportivos, Estefanía Muñoz, ha desarrollado con disciplina y compromiso su potencial, que ya la ha llevado al podio de certámenes nacionales. Una deportista que viene desde los semilleros deportivos, programa bandera de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán. Es un orgullo para nosotros ver la transición de nuestros deportistas, pasando desde la formación de nuestros semilleros hasta el deporte de altos logros. La carrera deportiva de esta joven deportista dio un giro desde lo formativo con los semilleros deportivos. Esta joven es una de las apuestas del departamento y del país, quien tuvo su primera experiencia internacional en los Juegos Sudamericanos de la Juventud realizados en Argentina.